Esto hace... el primer reclamo fue el 22 de enero de 2017. Ya cumplió un año ya. 18 digo, de 2018, perdón. El 22 de enero. Hay 8, 4, 12 reclamos a Edelap, porque la municipalidad dice que como el palo es de madera, corresponde a Edelap. Viene la cuadrilla de Edelap, dice que le corresponde a la municipalidad. Llamo al ente regulador, no me atienden. Dicen que le corresponde a Edelap. Llamo a Defensa Civil, no vinieron nunca. Ayer vino la cuadrilla de Edelap nuevamente, me dijo que no les corresponde a ellos. Llamo a la municipalidad, me vuelven a decir lo mismo. Ayer, después de un mes y pico, lo único que hicieron fue poner esa cinta. Y como ven ustedes, si quieren enfocar, el cable de alta tensión está tocando la canaleta del vecino. Con lo cual hay peligro de electrocución. Allá arriba hay un balcón con una piletita que usan los pibes de la casa al lado. El cable ahí nomás. Y el cable está ahí nomás. Y acá está tocando la palmera, como ven. Y bueno, nada, no hay respuesta ni de la municipalidad, ni de Edelap, ni nada. Cada vez más caro lo impuesto, cada vez más cara la luz. Y no te dan bola. Claramente, si no tuviera semejante palmera, se hubiese caído sobre la casa. Si hubiera caído sobre la casa. Con lo cual hubiera roto tejas. Y el peligro de esta... La palmera es inflamable. Si llega a haber un chispazo, ahí están los cables de alta tensión adentro de la palmera. Se prende fuego la palmera y se prende fuego mi casa. Es raro que te diga Edelap que no les corresponde a ellos. Cuando habitualmente se ven las cuadrillas de Edelap con los postes, las camionetas con los postes, que suelen cambiar. ¿Cuál es el argumento que te dan para decir que no es de ellos el tema? El argumento es que... Esto es que es luminaria. Cuando es luminaria, ellos dicen que lo tiene que arreglar la municipalidad. La municipalidad dice que como es un poste de madera, que lo colocó en su momento Segba. Las luminarias antes eran de Segba. Entonces ellos dicen que le corresponde a Edelap. O sea que no es el poste donde viene la energía, sino es un poste de la luz de la calle. Es un poste de luminaria. La luz está prendida, bueno, ahora está apagada, pero a la noche se prende. Está prendida entre la palmera, da un efecto tropical. Es llamativo, como decís, claro, uno ve muchos peligros, ¿no? El que está caído sobre la palmera, el que está en los postes de luna canaleta que tocan con el agua. Claro, claro, sí. Hay peligro de electrocución. Yo cada vez que llamo, de las 12 veces que llamé a Edelap y las 4 o 5 veces más de la municipalidad, dije, hay peligro de electrocución. O de incendio. Ni bola. Indigna que en vez de pasarse la pelota, nos digan, bueno, vamos a buscar una solución a esto. Ayer lo mismo le dije al muchacho de la cuadrilla de Edelap, a ver si se ponen de acuerdo. O sea, hablen ustedes con el municipio, a ver quién lo hace. Ellos dicen que no tienen logística, que el palo lo tiene que cambiar la municipalidad. Y los otros me dicen que el palo lo tiene que cambiar... Y nadie tiene una solución. Y nadie tiene una solución, no. Un mes y medio, casi dos. Y estamos acá esperando. Y nadie tiene una solución. Y nadie tiene una solución. Y nadie tiene una solución.